Hola, bienvenidos una vez más a Cupones y más Tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, domingo, junio 11. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, actives la campanita y te regales un like. Muchas gracias por ver mis videos. Y como pueden ver, aquí me encuentro en la tienda de Dólar General. La tienda es Dólar General y tenemos una oferta en estos productos de Suavitel, productos Palmolive, Ahats. Tienen que checar muy bien cuáles son los productos de Suavitel que entran o los productos porque hay algunas ocasiones que hemos tenido esta oferta. No todos los productos entran en la promoción. Como podemos comprobar, tenemos que escanear los productos en la aplicación de Dólar General para ver si entran en la oferta de gastas 10. Te estarán descontando 3 dólares automáticamente. Es un descuento instantáneo. No necesitas darle clip a ningún cupón. Solamente tienes que llegar a los 10 dólares y automáticamente se te descontarán 3 dólares al momento de pagar. Así que, bueno, chequen sus productos, escanelos para verificar cuáles son los que sí califican. Recuerden, ahorita les voy a decir cómo yo escaneo los productos. Y en la parte de abajo puedes ver si entran en esta promoción de gastas 10. Te estarán descontando automáticamente o instantáneamente 3 dólares. Miren, también entran los Palmolive. Para Palmolive tenemos un cupón de 75 centavos. Para estos que cuestan 3 dólares y 25. Disculpen, estuve poniéndole la voz encima porque la música estaba súper alta. Y bueno, también entran los Ahats. Chequen, yo ya estuve chequeando algunos. Entra también el Ahats grande, este que ven aquí, el galón grande que cuesta 6 dólares y 25 centavos. Entran estos Ahats, pero ustedes doble chequen, escaneen sus productos para verificar doble vez de que estos productos entren. Así que miren, voy a estar agregando este grande. Y bueno, estoy aquí en la aplicación de dólar general. Voy a escanear este producto. Recuerden siempre escanear sus productos. Eso es lo que debemos hacer siempre al buscar estos productos. Lo voy a escanear en la aplicación de dólar general. Y para comprobar si este producto entra en el gastas 10, descontará automáticamente 3 dólares. Y miren, sí está, ahí está, 3 dólares de descuento cuando gastas 10 en selectos productos de colgate y de limpieza. Así que bueno, ese está súper bien. Así que este producto cuesta 8 dólares y 50 centavos, el suavita el grande. Necesitamos un dólar y 50 centavos para llegar a los 10 dólares. Vamos a buscar un producto. Déjame ir aquí caminando. Disculpen, les tuve que poner la voz encima porque la música estaba súper, súper alta en este lugar, en esta tienda que estoy de dólar general. Aquí encontré un producto que cuesta 1.50 en los productos de Palmolive. Un chiquito que cuesta 1.50. Vamos a ver si me califica para esta oferta. Y sí, sí me califico, miren, porque cuesta 8.50 el suavitel y 1.50 el grande son 10 dólares. Ahí está, 10 dólares. Descontaremos 3 dólares del descuento instantáneo. Así que mi total a pagar serían 7 dólares por estos productos antes de los impuestos. Súper sencillita esta oferta, 7 dólares. Si quieres esperarte para el gastas 25 y te descuentan 5 el día sábado, perdón, tienes que descontar de aquí 7 dólares y ahí sigue la cuenta para llegar a los 25 dólares. Estos son los que yo me refiero, ¿ok? El grande, el grande a 7 dólares y el chiquito nos lo estaríamos llevando completamente gratis. El grande tiene el precio de 8.50. Serían 2. Por estos 2 pagaríamos 7 dólares. Súper fácil esta oferta de realizar. Siguiente oferta. Les traigo este escenario así porque había mucho ruido en la tienda y no me dejaba grabar. Bueno, vamos a estar agarrando los palmolibes que cuestan 3 dólares y 25 centavos. Estos cuestan 3.25, me parece que son de 18 onzas, perdón. Así que vamos a agarrar 2. Por 2 serían 6.50. Más aparte, este fabuloso cuesta 4 dólares y 50 centavos. Este fabuloso de 56 onzas, 4 dólares y 50 centavos. El total de estos productos serían 11 dólares. Tenemos un cupón digital de 75 centavos para el palmolibes. Ahí mi cuenta baja a 10 dólares y 75 centavos. Ya llegamos perfectamente a los 3 dólares. Se nos van a descontar 3 dólares, quedándonos a pagar la cantidad de 7 dólares y 25 centavos por estos 3 productos de fabuloso palmolibes. 7 dólares y 25 centavos. Así que espero que les vaya muy bien en este escenario. Súper rapidísimo que se los hice aquí. Recuerden que ustedes pueden escoger los productos que ustedes deseen. También entran los productos Morphe. En el gastas 10 te estarán descontando 3 dólares. La siguiente oferta sería para estos productos a hash. Tienen el precio de 6 dólares y 55 centavos, si no me equivoco. Estaremos agarrando uno grande, uno pequeño de 1 dólar y 25 centavos del palmolibes y el otro pequeño de 3 dólares y 25 centavos. Recuerden que tenemos el cupón digital para el palmolibes de 18 onzas. Mi total de estos productos se me hace un total de 10 dólares y 11 dólares, alrededor, perdón, 11 dólares. Vamos a descontar el cupón de 75 centavos y el descuento instantáneo de 3 dólares. Nuestro total a pagar sería 7 dólares y 35 centavos, como lo pueden ver aquí. Antes de los impuestos, 7 dólares y 35 centavos. Nos estamos llevando el bote grande de a hat, un pequeñito de palmolibes y el otro de 18 onzas del palmolibes. Así que bueno, espero que les pueda ayudar este ejemplo de compra. Y bueno chicos y chicas, pues yo me animé a hacer esta compra porque yo tenía un cupón que me habían mandado en la semana, dólar general, recuerden que les subí un video de eso, un cupón de gastas 15, te descontarán 3 dólares, ¿ok? Así que dije, voy a aprovechar este cupón y me voy a llevar mi suavitel, el galón grande. Así que ya les dije que por estos 2 son 10 dólares, me descuentan 3, pago 7 por los 2. Estuve agregando para llegar a mis 15 dólares o más, estuve agregando el down dash. Para este tenemos un cupón digital de 2 dólares, ¿ok? Tiene el precio de 5 dólares, ¿ok? Aquí está marcado también aquí en el circular. Tiene el precio de 5 dólares y hay un cupón digital de 2 dólares. Y dije, bueno, bueno, necesito platitos, me voy a traer unos platitos. Estos tienen el precio de 4 dólares y 25 centavos los platitos Ditsy. Así que por estos 4 productos que ven aquí, ahí está, se me hace un total, déjenme ver. Recuerden que tenemos que descontar primero los 3 dólares instantáneos, son 7, más 5, más 4, más 5 del down dish y el 4 de los platitos, 16 dólares y 25 centavos. Yo tengo un cupón de 3 en 15, se me descuenta el cupón de 3 en 15 y el cupón de 2 dólares para los productos down power wash. Mi total a pagar 11 dólares y 25 centavos por estos productos. Déjenme mostrarle, ahí está, mi total a pagar 11 dólares y 25 centavos, ¿ok? Por los productos. Déjenme mostrarle aquí mi recibo. Aquí está el palmolive, 1.50. Down power wash, 5 dólares. Aquí está el cupón digital de 2 dólares. Aquí está el suavitel, ¿ok? De 8.50. Y aquí están los platitos Ditsy. 4.25. Ahí está mi subtotal a pagar. 11 dólares y 25 centavos por estos 4 productos que no se creen ustedes creen del precio. 11 dólares y 25 centavos. Vamos a suponer que este producto me queda completamente gratis. Este chiquito del palmolive. 11 dólares y 25 y vamos a dividirlo entre los 3 productos estos. Este 1, 2, 3. Si lo dividimos entre los 3, cada producto me queda por 3 dólares y 75 centavos. Que bueno, para el down power wash está un poquito caro. Los platos hay más o menos. Ya saben que no hay muchas ofertas en platos. Pero para el suavitel, 3 dólares y 75 centavos se me hace súper bien. Porque ese tiene un precio de 8 dólares y 50 centavos. Así que bueno, esa es una idea de compra. Recuerden que ustedes arman sus propias ideas. Recuerden escanear sus productos para verificar que entran en él. En la oferta instantánea de gastas 10, te descontarán 3 dólares. Y también recuerden que tienen que descontarlo antes. Si quieren utilizar con el cupón de gastas 25, te descuentan 5. Para que no les afecte y se puedan juntar estas con el cupón de gastas 25 y te descuentan 5. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por ver mis videos. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye.